Música Tenemos que trabajar mucho para que URABA se convierta en lo que siempre hemos querido, la mejor esquina de América y yo creo que lo estamos logrando. Nosotros tenemos una sociedad entre la Alcaldía de Apartado, la Cámara de Comercio de URABA y el SENA. Venimos hace 16 años realizando la Feria de Emprendimiento y Empresarismo y siempre en estos últimos tres años hemos tratado de manejar las temáticas. Música Es algo muy chévere porque todos como que podemos compartir un poquito de lo que tenemos para la vida. Vengo a la ciudad porque sé que es una ciudad que tiene mucho progreso, entonces quiero estar acá ofreciéndole a todas las personas que están acá alizados progresivos para regenerar la cutícula del cabello, todo lo que tiene que ver con el cabello. El llamado es a que la gente pues se incorpore al mundo laboral de la peluquería, de la estética, la belleza y aquí estamos para esto. Este año aquí decidimos darle un enfoque muy especial a lo que es el tema de emprendimiento enfocado en la moda y concretamente en la parte textil. Es una actividad muy importante donde tenemos una coordinación muy marcada con la Alcaldía de Apartado, el SENA y la Cámara de Comercio de URABA. Es un evento de mucha altura, mucho trabajo logístico que se hace para poderles ofrecer un espacio a los emprendedores de URABA. La moda no es solamente un prototipo de belleza sino que está enmarcado desde un concepto más esencial que es la costura, que es el detalle en cada una de las prendas. Sugar está creciendo y hemos crecido con la feria y esperen grandes cosas, somos grandes en producción audiovisual, somos pioneros en academia, agencia de modelaje y de hecho lo vamos a seguir siendo en la región de URABA porque estamos trabajando para esto. ¡Suscríbete al canal!